Música 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 Black in Caravan Black in Caravan Rock progresivo Rock progresivo Y bueno a ver a ver a ver Esto como es Expresar emociones Muchísimos cambios de De compás De base Rítmica De velocidad De tempo Válgame señor Mucha melodía Narrativo, conceptual Con muchas voces Con coros Son temas muy largos Que cuentan historias Quieres que... Que pare Rock clásico Muy rock Más creativo en general Uff... Refrescame, refrescame Música Todo eso lo mezclas Tus influencias musicales Pink Floyd Pink Floyd Pink Floyd Iceberg Iceberg Camel Camel Jethro Tull Jethro Tull Genesis Pink Crimson Pink Crimson Yes Los Beatles Pocotado Lo mezclas y... Y... Y consigues una sonoridad parecida Y... 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 Y...